...gráfico acaecido aquí también en Tijuana. En el caso de Margarito, no descartamos posibles vinculación de un grupo criminal. Hay un trabajo muy sólido de inteligencia y de acopio de indicios. Sin embargo, convertir la inteligencia en acciones para judicializar tiene un grado de complejidad, sobre todo para poder otorgar las medidas por parte de los jueces de control, pero hay mucha confianza que con toda la información de inteligencia y los indicios, en muy breve tiempo se puedan ya generar mandamientos judiciales para cateos y órdenes de aprehensión. Siguiente. El presidente nos instruyó a hacer un recuento de casos en otras partes del país. Es el caso de Nexahualcóyot Cordero, quien se le intentó asesinar en su domicilio, en el municipio de Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo. Afortunadamente, Nexahualcóyot ya estaba en el mecanismo de protección de periodistas, tenía botón de pánico. Se genera el alertamiento, hay apoyo vecinal y de la Guardia Nacional, y se puede detener a uno de quienes intentaron privarlo de la vida. Nexahualcóyot ya está bien protegido, fuera del estado, resguardado con su familia. Siguiente. Y quien intentó matarlo, ya está vinculado a proceso, con prisión preventiva, en este caso oficiosa. Siguiente. En el caso del periodista Eber López Vázquez, quien fue asesinado el pasado 10 de febrero en Salina Cruz, como se informó en este mismo espacio, en flagrancia...